Hey, soy Gabriel Monilla y bienvenidos a Tu Mundo Animal News, noticias sobre el mundo animal. Por si no lo has visto en las redes sociales, Angelina Jolie fundó un santuario animal en Namib, al sureste de África. Esto es principalmente para proteger a los rinocerontes y los elefantes de la caza furtiva. Al parecer la cantidad increíble de especies en peligro de extinción gracias al hombre no tiene fin. Este santuario fue inaugurado gracias a la colaboración entre la fundación de Angelina Jolie y las autoridades respectivas del país africano. Ese santuario lleva por nombre de Shadow Wild First Century y sin duda alguna esto sentó muy bien a su hija que por sorpresa la tomó esta noticia gracias a que la acompañó a la inauguración y se enteró de que ese santuario lleva a su nombre. Además del recién inaugurado santuario impulsado por la fundación de Jolie Pit, junto con el Ministerio del Ambiente y Turismo de Namibia, son muchísimas las extensiones de terrenos destinadas a la conservación de determinadas especies de animales. Con esto se busca garantizar no solo su supervivencia, sino atenderlos de la mejor forma posible. Si te gustó esta noticia y quieres saber más sobre el mundo de los animales y las mascotas, suscríbete a nuestro canal de YouTube y visítanos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de nada.